Para poder informar a los compañeros y compañeras y a la comunidad en general, a la comunidad educativa, justamente en el día viernes de esta semana que pasó, se generó un malestar en una escuela de nuestra localidad, de Plaza Huínco, la 334, donde se han declarado una medida de fuerza a los trabajadores, por esto es una situación de que están sobre recargados, con varias tareas, y que no ha habido una respuesta generalizada del Consejo de Educación hacia los trabajadores y al pedido que ha hecho los directivos de ese establecimiento. Hay faltantes de auxiliares, hay cargos que no se han declarado vacantes, y por este motivo, bueno, tanto la gente que trabaja en el comedor, como el resto de los chicos que hacen el servicio de mantenimiento y limpieza, se han, digamos, recargado de esta área, la cual no pueden cumplir con las funciones, por ende motivo, o sea, han declarado medidas de fuerza. Nosotros estuvimos reunidos con la directora del distrito, dado que los comedores han denunciado que hay faltantes mercaderías para elaborar los insumos, perdón, los alimentos, y de esta manera, bueno, así y de esa misma manera, hay, ocurren más cerca de 100 chicos que van al comedor, y que en muchos casos quedan chicos sin poder almorzar, o recibir el plato de comida que se elabora en esa escuela, y o bien, por ahí, los mismos trabajadores que están en el comedor tienen que salir a realizar el mantenimiento de limpieza, y por este motivo, el resto también se ve recargado, se ve con varias independencias para realizar el servicio de limpieza, y que no se pueden garantizar el dictado de clase, como correspondería, como en nuestra escuela. Por este motivo, ante la exigencia del personal, también estuvimos reunidos el mismo día viernes con los directivos de la escuela, que son manifestados, que han hecho varios reclamos, que han hecho peticionados, reclamados para que les incorporen auxiliares, y también propuso a la directora de Jara Neuquén para ir como anteriormente, y lo hicieron con un grupo de padres, alumnos, y de otras localidades donde obtuvieron una mínima respuesta de un ingreso de un auxiliar, pero hay para tanto, en este caso, a la mañana hay cerca de cinco auxiliares, tres para realizar distintos tipos de mantenimiento de limpieza, y dos en el comedor, son dos compañeras que vienen de muchos años, y en la tarde tienen dos auxiliares, entonces también para ahí se ven bastante perjudicados los compañeros, y tienen que andar haciendo malabares para poder cumplir con las tareas que son encomendadas en la escuela. ¡Gracias!